En las próximas 24 horas se prevé un cielo medio nublado-nublado con probabilidad de chubascos, con temperaturas de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer. El ingreso de aire marítimo tropical impulsado por la amplia circulación anticiclónica que domina sobre el Golfo de México, aunado al establecimiento de una vaguada térmica, darán paso al desarrollo de nublados vespertinos con la probabilidad de intervalos de chubascos o acompañados de tormentas, especialmente en los sectores noreste, centro y sur de Yucatán, así como en el centro-sur de Campeche, mientras que en la región norte y sur de Quintana Roo se podrían presentar lloviznas aisladas. Asimismo, las temperaturas serán de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con un viento de dirección este-sureste cambiando de norte a noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a los 45 kilómetros por hora en zonas de la costa de Yucatán y Campeche. El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es de rango de 37 a 39 grados como máxima y de 21 a 23 grados como mínima. Para el resto del estado serán de 38 a 40 grados la máxima para el sur y de 20 a 22 como mínima para el sur de Yucatán. Notivision